A las expresiones de inconformidad con sus gobernantes que se están manifestando en México y muchos otros países del mundo, hay que sumar también las muestras de disfuncionalidad de los sistemas democráticos. El último ejemplo de ello es España, que tendrá que ir a unas terceras elecciones por la incapacidad de su clase política de ponerse de acuerdo y formar gobierno.